Y por si fuera poco, vamos hasta Perú por la noticia donde también se han registrado escenas de dolor, de sufrimiento a consecuencia de las lluvias. Varias localidades en Arequipa, donde medios locales han reportado hasta 40 personas muertas hasta el momento, se ha registrado el martes, ayer, martes 7 de febrero. Las autoridades mantienen el incremento de las cifras con prudencia, pero también hay 20 personas desaparecidas por los huaicos que sucedieron el domingo por la tarde, que ya afectaron a más de mil viviendas en Camaná, en la región de Arequipa. Las consecuencias de la luz escalan la dificultad de acceso a las zonas dañadas. Hay al menos 3 kilómetros de carretera de acceso a estos poblados que están bajo tierra y es la única vía terrestre para arribar a una zona dedicada a la minería informal en el Perú. La desesperación continúa. Reiteramos, se trata al menos de 40 personas muertas que han reportado los medios locales en las localidades de Arequipa, que fueron golpeadas por deslizamientos de tierra a consecuencia de lluvias que se han registrado en el vecino país. La evaluación de los daños, apenas ha empezado esta jornada, se pretende que las autoridades locales en la región de Arequipa trabajen en el rescate de algunas personas que han sufrido las consecuencias de las inclemencias del tiempo en estos deslizamientos. Las escenas son de terror, de terror. Hay imágenes estremecedoras, esta por ejemplo, observe usted cómo hay gente que logra rescatar a un hombre que estaba siendo arrastrado por este aludio, por este deslizamiento. De terror lo que ocurre en el vecino país. Las inclemencias del tiempo. Que también se registran en el Perú, en la región de Arequipa, donde reiteramos, algunos medios locales han reportado al menos 40 personas fallecidas, hay al menos 20 personas desaparecidas. Le mantendremos al tanto de lo que ocurre en el vecino país.